Propicios días, homínidos, amantes del Monster y los Doritos y sí, sé que tengo pendiente hablaros de la nueva Playstation 5 de estas imágenes, este vídeo que hay rulando de cómo se desmonta una Playstation 5 qué es lo que me parece la refrigeración pero no lo voy a hacer ahora porque ahora toca hablaros de chetos, ¿vale? hay un nuevo cheto en la ciudad a mi juicio, claro, por supuesto además, no solamente a mi juicio a juicio de nuestro amigo Ricardo nuestro cheto particular que haremos un programa con él, ¿vale? que nos vaya contando todo lo que está haciendo toda esa investigación que está haciendo nuestro amigo Ricardo y que la cuente él de primera mano, ¿vale? bueno, ya os adelanto que me ha dicho que entiende entiende ahora muchas de las cosas que hacen los supuestos pro o los supuestos chetos prochetos, como lo queramos llamar hay muchas técnicas de disimulo que, bueno, que ya nos contará nuestro amigo Ricardo cómo lo está haciendo él, ¿vale? ya lleva unas semanas haciéndose pasar por cheto y nada, chavales vamos a ver de qué hablamos hoy ¿de qué hablamos hoy? pues sí, hay un nuevo cheto en la ciudad por supuesto esto es siempre a nuestro juicio no quiere decir que los esté utilizando pero realmente pero realmente huele huele a caquita, ¿vale? huele a caquita bueno, vamos a ver a este hombre en concreto se llama The Gaming Definition y vamos a ver por qué pensamos que este hombre está utilizando hacks chetos o como lo queramos llamar fijaros la escena ha pasado muy rápido tú dirías vale, la ha visto la ha tirado en C4 y se lo ha explotado pero vamos a ver qué pasa si esto lo pasamos en cámara lenta fijaros, ¿eh? fijaros en el minimapa no hay nadie fijaros en la acción, ¿eh? acaba de guardar el arma y está con el botón de lanzar el C4 pulsado ya no hay arma en pantalla aquí no hay nadie no se ve a nadie no se ve a nadie solo se ve el muro podemos mirarlo para atrás ahí está el muro no hay nadie tiene el C4 aún no hay nadie y ahí se empieza a asomar y le lanza el C4 porque sabe que está detrás del muro le ha visto con el wallhack lo revienta y ya estaría y ya estaría vamos a ver otra escena siempre que van los dos tiros al pecho y luego a la cabeza dos, tres tiros al pecho y luego a la cabeza lo tiene en modo random pero que siempre vaya de aquí para arriba ¿vale? no tiene puesto la cintura siempre ¿os habéis fijado? siempre le pega aquí cabeza y luego se le queda el botón pulsado y pega un par de tiritos al aire o no sé dónde ha disparado pero dispara ¿eh? muy bien muy muy bien muy bien muy bien dos tiritos pecho cabeza es que es así lo tiene muy bien ajustado el line bot ¿eh? aquí lo vemos papá lo habéis visto ¿no? tiro aquí random para la cabeza y dos tiritos de regalo para el aire fijaros aquí ¿eh? mirad se está pegando con un tío en una casa no hay nadie en el mapa señalado no se ve casi si lo ha matado no sabe casi es que no le ha llegado a saltar si lo ha matado pero como tiene puesto que el line bot le salte de un tío a otro automáticamente cuando muere cuando mueres ahora y se va al otro del tirón se va al otro tío que está en su espalda que en ningún momento le ha disparado y no tiene la referencia fijaros todos los tiros vienen de aquí no le ha disparado y lo termina de matar ahí es que es de vergüenza tío en fin termina de matarlo fijaros cuando se está escondiendo aparece otro tío por aquí y le da le sigue dando sin querer mira 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 o sea es que esto es un descaro macho esto es un descaro vale fijaros ahora el tío por ciencia infusa sabe que hay alguien ahí porque le está viendo está siguiéndole uy que me matan por aquí y ahora y ahora fijaros pega un tiro le engancha al aimbot pega un tiro le engancha al aimbot y se va directo como siempre pecho cabeza es un descaro es un descaro es un descaro es que es un descaro todo en fin este tío se hace unas masacres espectaculares o sea lo habéis visto todo el rato es pecho 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 cabeza siempre acaba en cabeza siempre vamos a verlo otra vez siempre acaba en cabeza siempre vale uno pecho pecho cabeza otro pecho pecho cabeza siempre acaba en cabeza pues nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy para mí este tío es una persona que está utilizando hacks presuntamente por supuesto y nada me gustaría saber qué es lo que pensáis vosotros ponedmelo en los comentarios no sé si le conocíais si no le conocíais bueno habéis visto que está el vídeo un poco aquí dado la vuelta y tal quien quiera buscarle que le busque en youtube para ricardo es un cheto sin ninguna duda para mí yo tampoco tengo duda para mí también lo es pero ya os digo como siempre digo que yo lo diga o que vosotros lo digáis no significa que lo sea vale pero para mí todas las pruebas huelen huelen a cheto huelen a chetito así que nada chavales ponedme en los comentarios como siempre lo que pensáis suscribíos si no lo estáis dejadme un like y nada chavales que nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima que os aprovecho los doritos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!